Estamos en la Yuppie de Río Piedras, mi alma mater, grabando el cuarto capítulo de Superhéroes en Puerto Rico. Vamos al cazaprepas. Cazaprepas, ¿cuál es tu plan del día de hoy? Mi plan es cazar prepas. Wow. Que se vende, maja. Los prepas que vamos a coger hoy. Behind the scenes. Exacto, están haciendo muy buen papel. Estamos jugando. ¿Has visto? Deberías vestirte, estás atrás ya. Estás atrás ya, esa gente está jugando Yu-Gi-Oh! Próximamente verán el capítulo, no se lo pierdan.